Un amortiguador de masa sintonizada es un sistema formado por una masa, elementos restitutivos y mecanismos de disipación de energía. Este tipo de mecanismos utiliza el acoplamiento entre las frecuencias naturales de vibración de la estructura y un oscilador simple para reducir la respuesta dinámica de la estructura. La solución aplicada en el edificio corporativo de la Cámara Chilena de la Construcción corresponde a una esfera de acero de 150 toneladas y 3,5 metros de diámetro, sostenida por 12 cadenas en el piso 22 del edificio. En términos simples, su función consiste en que, ante un sismo, contrarreste el movimiento del edificio. Si éste se desplaza hacia un lado, el péndulo lo disminuye, trasladándose hacia el otro lado. Además, está conectado a dos amortiguadores viscosos de grandes dimensiones, que limitan su rango de movimiento y que transmiten las ondas del péndulo a la estructura. De esta forma, disminuiría el efecto del sismo en un 30%. La esfera se armó a partir de 335 láminas de distintos diámetros y espesores cada una. Se enviaron paulatinamente a la obra y se pusieron una sobre la otra en una plataforma, ya en la altura del piso 22. El proyecto cuenta con un sistema de monitoreo compuesto por siete acelerómetros, ubicados en distintas partes de la estructura, que captan y transmiten en tiempo real el movimiento del edificio, para obtener así su huella sísmica. El péndulo tendrá lugar en una sala sísmica con fines educativos, que, junto a un mural en honor a Galileo Galilei, pretende vincular este principio físico con el concepto de medición y la vocación astronómica del país. Te invitamos a conocer el progreso e innovación en persona. Te invitamos a conocer la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción.